Hola amigos, bienvenidos de nuevo. En el vídeo de hoy os voy a presentar una solución alcohólica que va a ser un remedio eficaz contra torceduras, calambres, dolores musculares, contusiones, etcétera. Estar atentos que empezamos. Bueno, pues tengo este romero aquí en el exterior de la huerta, que tendrá unos 10 años. Lo cogí silvestre y tiene un olor espectacular. Acaba de florecer y, como veis, pues tiene los tallos verdes, estos nuevos tallos. De aquí voy a coger unos 100 gramos más o menos para preparar medio litro de alcohol de romero. Voy a poner la cámara en el trípode y sigo con el vídeo. Voy a hacer medio litro de alcohol de romero y para ello necesitaremos unos 100 gramos de tallos. Como veis, están bien tiernos. Bueno, pues aquí están recogidos. Ahora me voy a meter al cuarto donde preparo los vídeos y os voy a ir contando a lo largo del vídeo las propiedades y beneficios del alcohol de romero. Estar atentos para no perder detalle. Bien, pues aquí podéis ver los tallos. Ya los he lavado para quitarles las impurezas, pues el polvo, porque están al lado del camino y, bueno, están secos. Y con estos tallos voy a elaborar alcohol de romero. ¿Para qué podemos usar el alcohol de romero? Para dolores articulares, dolores reumáticos, torceduras, golpes, dolores musculares, agujetas, artritis, artrosis, calambres, para dolores de lumbago. Para hacer el alcohol de romero necesitamos alcohol de 96, de lo que venden en farmacias. Y agua destilada, de lo que se usa para planchar. Y una botella de cristal, para poder hacer la mezcla. Bueno, aquí tengo medio litro de alcohol de 96 grados y lo voy a echar a esta botella que previamente ya había lavado y desinfectado. El alcohol de romero lo podemos utilizar también para las varices, pesadez de piernas, que actúa como relajante muscular como masaje, problemas circulatorios de sangre y algún que otro más. También tiene propiedades carminativas, antisépticas y aromatizantes. Y ahora voy a echar el agua destilada. ¿Para qué voy a echar agua destilada? Pues para rebajar el alcohol de 96 a 65 grados. Según una tabla para dilución de alcohol, para obtener alcohol de 65 grados, a partir de uno de 96 hay que añadir agua destilada. Para medio litro de alcohol de 96 voy a añadir 260 mililitros de agua destilada. Bien, pues con este medidor voy a añadir hasta más o menos la mitad, entre 200 y 300. 250 sería aquí, un poquito más de la raya. Si podéis encontrar en el mercado alcohol de entre 60 y 70 grados, lógicamente no hay que echarle agua, puesto que ya viene rebajado. Vale, y lo vamos a incorporar al alcohol de 96. Y con esta mezcla ya tendríamos alcohol de 65 grados. Ahora voy a ir metiendo las ramitas dentro de la botella. Podéis usar simplemente las hojas, que no tengan tallo. Pero bueno, yo lo voy a hacer con tallo porque también tiene sus beneficios. Tengo un olor aquí espectacular de bueno a romero. El alcohol de romero tiene alguna contraindicación que tenéis que tener en cuenta. No debéis usarlo si tenéis problemas de psoriasis, dermatitis o ecemas. Tampoco hay que usarlo sobre heridas abiertas, o sea, con sangre. Y es recomendable que las mujeres en estado de gestación o en periodo de lactancia tampoco lo usen. Así, más o menos unos 100 gramos, como os dije antes, para esta cantidad de alcohol. Espectacular el olor que tengo aquí a romero. Bueno, pues terminado. Aquí podéis verlo. Le voy a poner el tapón. Y esta solución la voy a dejar macerando durante 30 días en un sitio oscuro y a temperatura ambiente. Y cada día o cada dos días le vamos dando una vuelta. Y dentro de, pues eso, unos 30 días, ya seguiré con el vídeo. Bueno, pues después de un mes, aquí tenéis preparado el alcohol de romero. Ahora lo que voy a hacer es pasarlo a esta otra botella. Como veis la tengo ya etiquetada para saber lo que es, no sea que le vayamos a dar un trago. Entonces, le quitamos el tapón. Ponemos el embudo en esta otra botella. Un colador. Y lo vamos a filtrar. Como veis el alcohol ha cogido todas las propiedades del romero. Y ya ha cambiado de color. Tiene un color espectacular verde. No le pongo otro filtro porque esto va a ser para uso tópico. Y aunque quede en alguna impureza, pues no pasa nada. Bueno, pues aquí ya está vacío el frasco que contenía el romero. Le ponemos el tapón. Y aquí lo tenéis. Qué colorcito más bonito tiene. Lo suyo es embotellarlo en estas botellas opacas, pues para mejor conservación. Yo ahora lo voy a pasar a esta botella. Pero bueno, quería enseñaros el color que tiene y cómo ha quedado. Para conservarlo, lo debéis poner en un sitio oscuro y a temperatura ambiente. Y así os durará, pues, mucho tiempo. Bueno, pues así de fácil ha sido elaborar nuestro propio alcohol de romero. Lo podéis conseguir en farmacias, que lo vende ya preparado. Pero no tiene nada que ver con lo que preparamos nosotros de forma casera. Os lo puedo asegurar que esto es completamente diferente a lo que venden en otros sitios. Pues nada más. Hasta aquí hemos llegado. Espero que os haya gustado el vídeo. Muchas gracias por estar aquí estos minutos. Podéis compartirlo, comentar lo que queráis. Ya sabéis que siempre respondo. Y como siempre digo, os espero en el próximo vídeo. Un saludo y hasta pronto.